Un asteroide es un cuerpo celeste rocoso, más pequeño que un planeta y mayor que un metroide. La mayoría orbita entre Marte y Júpiter, en la región del sistema solar conocida como cinturón de asteroides. Según la NASA, un asteroide podría impactar a la Tierra, pero no te alarmes porque millones de ellos orbitan en nuestro sistema solar y eventualmente podrían chocar contra la Tierra. El último avistamiento de uno fue en el año 2013 en Rusia, el cual además de un impresionante espectáculo visual dejó a más de 1.400 personas heridas. ¿Pero alguna vez te has preguntado si podría caer un asteroide tan grande como el que acabó con los dinosaurios? Es por eso que te mostraremos lo que asegura la NASA sobre el posible choque de un asteroide. Por eso, te invitamos a que te quedes a ver hasta el final de este video que de seguro te sorprenderá. Los asteroides son cuerpos menores, rocosos y que orbitan alrededor del Sol a distancias inferiores a las de Neptuno. Como lo dije al principio, la mayoría está situada entre las órbitas de Marte y Júpiter. Tienen tamaños reducidos y formas irregulares salvo algunos de mayor tamaño como palas, besta o higía que tienen formas ligeramente redondeadas. Se originaron a partir de la colisión de cuerpos mayores que no llegaron a conformar un planeta por la influencia gravitatoria de Júpiter. Los asteroides cercanos a la Tierra son todos aquellos objetos astronómicos que tienen una órbita cercana a la Tierra y no son cometas. Hay más de 10.000 asteroides conocidos con estas características con diámetros que varían desde un metro a los aproximadamente 32 kilómetros. Los que superan el kilómetro pueden llegar a medir hasta los 1.000 kilómetros. Por ejemplo, el asteroide Eros fue el primero de este grupo en ser descubierto. Parte de estos cuerpos son residuos de cometas extinguidos. Se cree que se originan en el cinturón de asteroides, donde la influencia gravitatoria de Júpiter expulsa al sistema solar interior los asteroides que caen en los huecos de Kirwatt. El efecto Jarkovsky contribuye a que el suministro de asteroides a la resonancia escoviana sea continuo. La duración estimada de los asteroides es de unos pocos millones de años. Su composición es la comparable a la de los asteroides del cinturón principal o de los cometas de periodo corto. Los asteroides cercanos a la Tierra se dividen en tres categorías. Bajo ciertas condiciones sería posible un impacto a nuestro planeta. Si además consideramos a los cometas generalmente menos masivos pero igualmente con gran poder destructor. Actualmente existen 4.000 objetos considerados Neo, objetos cercanos a la Tierra por su traducción. Si alguno de estos se aproxima a menos de siete millones y medio de kilómetros de la Tierra, se denomina como un asteroide potencialmente peligroso. Y de ellos, hay clasificados unos 800 en la actualidad y son los que representan un peligro para la civilización. Astrónomos y centros de investigación ante esta realidad hacen seguimiento a cualquier asteroide que pudiera tomar rumbo a la Tierra ya que aseguran que pueden predecir su comportamiento. La NASA asegura que si alguno se acercara más y fuera realmente un peligro, se requerirá de una operación compleja para desviar al astro de su ruta y evitar una catástrofe. El programa DART lanzará una sonda en 2022 con el objetivo de estrellarla contra un asteroide y así comprobar el método a la hora de evitar colisiones de astros con gran tamaño contra la Tierra. También se ha considerado otras opciones como destruir el asteroide potencialmente peligroso por medio de un ataque nuclear. Sin embargo, los estudios de mitigación de esteroides descartan un peligro en los próximos años cuando se concrete esta amenaza de la que se tiene certeza, pero no fecha. Así que cuando la tengamos entraremos en una carrera contra el tiempo. Si el video te gustó dale like, también puedes dejarnos tus opiniones y observaciones en la caja de comentarios y compartir este video con tus amigos. No olvides darte una vuelta por mi canal, si quieres seguir nuestro contenido suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que así puedas estar al tanto de todos los nuevos videos que subimos. Soy Benio Rentería, hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.